Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. Nos parece muy lamentable que se haya desechado el punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a atender las determinaciones del Poder Judicial en materia de estancias infantiles. Ese fue el punto de acuerdo que se desechó. Por supuesto, lo dijo la compañera diputada federal, hay más de 9 mil 200 guarderías, estancias infantiles que han venido apoyando durante muchos años alrededor de 315 mil niñas y niños. Vale la pena decir que hay jurisprudencia, que efectivamente hay amparos que han prosperado, en todo el país, a favor de las estancias y de sus beneficiarios, y que esta comisión permanente no puede ser omisa y no dar apoyo a las madres y padres de familia que lo siguen reclamando en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con las manifestaciones, extrañamientos que se han hecho contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual la Comisión de Derechos Humanos señaló, dictaminó que se vulneran los derechos de niños, padres de familia, así como de responsables de las guarderías. Y los derechos humanos no es una institución a modo ni partidista, es una institución que creamos los mexicanos y que por supuesto debemos de apoyar sus resoluciones, nos incomoden o nos apoyen. Pero al final de cuentas es una institución seria y que no podemos tampoco estarla denigrando o no estar aceptando las recomendaciones que emite. Decir que fue una atrocidad contra la población es algo exagerado, que en lugar de defender a la población de atrocidades cometidas por autoridades, que se convirtiera en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticia y privilegios. Entonces, quiero recordarles lo que dijo el secretario de Hacienda, Urzúa, porque creo que esto es importante recordarlo. Cuando lo nombraron yo escuchaba en el Senado de la República que era y que iba a ser el mejor secretario de Hacienda de esta Cuarta Transformación. Y recuerdo una joya que ahorita es el momento de volverlo a poner en este debate, donde dijo que no se preocuparan los niños y las niñas, sobre todo los padres de familia y las maestras, porque el recurso iba a llegar directamente a los abuelitos para que cuidaran a sus nietos. Yo quiero recordarle al señor Urzúa o a quien instrumentó esta política que los abuelitos cuidamos, cuidamos a los nietos gratuitamente. Urzúa dijo que con ese recurso se le pagaba a los padres, a los abuelitos, perdón, para poder cuidar a los niños. Yo quiero recordarle que no todos los abuelitos viven en la casa de las madres trabajadoras o a una cuadra de donde pudieran fácilmente encargar a los niños o a las niñas, muchas veces y lo sabemos por experiencia que viven inclusive en otras ciudades. Hay un dato estadístico muy importante también que no podemos perder de vista. Por cada diez madres trabajadoras que requieren una guardería, una estancia infantil, solamente hay una. Tomando en cuenta inclusive el IMSS y el Issste de las guarderías, me refiero, y hoy prácticamente desaparecieron y esta estadística viene a la baja. Por eso no puedo aceptar que se diga que este resolutivo o se diga en su momento, se haya dicho que fue una aberración la dictaminación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aberración por supuesto es dejar sin apoyo a miles de madres y padres mexicanos y aberración es dejar en el desamparo a niños y niñas. Déjenme platicarles una historia. Todos hacemos trabajo de tierra, recorremos los distritos, recorremos nuestros municipios y quiero decirles que en una de las reuniones de trabajo que salí a la calle me abordó un trabajador del volante, un digno trabajador del volante, que obviamente a través de los medios de comunicación se dan cuenta que estamos dando posturas en contra de que se estrangule este programa de estancias infantiles. Y me dijo, señor senador, yo quisiera decirle que por favor no bajen la guardia. Yo soy apartidista, pero hoy no tengo la posibilidad de dejar a mis dos bebés en una estancia infantil y tengo que estársela dejando a una vecina, porque obviamente no me alcanza el recurso de los 900 pesos que antes subsidiaba el gobierno. Y esto no crean ustedes que fue hace tres, cuatro veces, fue aproximadamente hace diez días. O sea, el apoyo no está llegando, señores y señoras. El apoyo es muy importante que se conserven las estancias infantiles, porque las estancias infantiles no solamente cuidan a los hijos, los educan y todos estamos viendo cómo se están asfixiando, cómo tienen problemas laborales, cómo inclusive tienen demandas laborales. Y no se me hace justo tratar solamente de desaparecer un programa que en primera instancia habían dejado el 50 por ciento del presupuesto y que ante la primera manifestación donde se le solicitaba al Ejecutivo Federal que regresaran los recursos, pues se molestaron y las desaparecieron. Concluyo, presidente, sólo para recordarle que todavía no presentan ninguna prueba de lo que llaman los niños fantasmas. Por eso yo solicito que se valore este resolutivo y por supuesto que podamos echar atrás este voto en contra de la mayoría que se dio en la comisión respectiva. Las estancias infantiles es un gran apoyo para las madres trabajadoras de este país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Senador, tiene el uso de la…